Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México, el canal en el que nos preocupamos porque ustedes estén, bueno, lo más, les iba a decir bien informados, pero bueno, lo más posiblemente bien informados en relación al mundo de las armas de fuego en nuestro país, señores, en México. Y sí, como lo escucharon en la intro, señores, se acabaron las citas, hace como un mes se acabaron las citas en el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para realizar lo que es la adquisición, bueno, la solicitud de una adquisición de Armas de Fuego y hoy en día salieron un montón de imágenes de personas que estuvieron solicitando una cita, también la de CAM, en citas.decam.serena.gov.mx y les contestaron señalándoles que a partir del día de hoy, bueno, a partir de la fecha, que quiere decir a partir del día de hoy, ya no se necesita realizar una cita, si tú tienes todos tus documentos, puedes ir a realizar tus compras, si tú tienes ya tu autorización del registro, tus documentos, tus pagos del registro y la chingada, puedes ir a realizar tu compra sin necesidad de tener que sacar una cita nuevamente, señores. Recuerden que esta medida se implementó hace aproximadamente tres años, en 2020, cuando empezó este pedo del COVID, tanto registro como de CAM, empezaron a solicitar lo que es que pidieras una cita, en el registro se empezó a pedir la cita por medio de un sistema y en la de CAM por medio de un correo electrónico que incluso antes era de Gmail. Hasta por ahí mucha gente dijo, pues qué pinche delicadez que un correo institucional de una empresa, de una empresa, de una institución, porque las instituciones son de gobierno, una institución como la Sedena tenga todas las citas que da para la compra de armas de fuego con nuestros nombres y nuestros documentos en un servidor de Gmail en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, también por ahí hubo hace mucho tiempo muchas quejas de ese tipo. Bueno, señores, ya después se pasó al servidor de Sedena.gov.mx y era increíble decir que una institución de un pinche renombre tan cabrón, pues mandara Gmail, tuviera sus, llevar a cabo las citas, porque ahí mandabas la solicitud, o sea, la solicitud con tu nombre completo y que te habían autorizado, que armas te habían autorizado y esto estaba en un servidor de los Estados Unidos de Norteamérica, en Gmail. No creo que esté aquí en México en un servidor mexicano. Bueno, también, pero de una empresa gringa, un servidor de nuestra institución. Pero bueno, este es otro paquete. Y bueno, señores, al día de hoy ya no se necesita cita. Al final del video van a poder ver lo que es la imagen. Salió en diversos chats del país de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, en todos lados. La gente estaba vuelta loca. Señores, ya no tienes que sacar cita. Lo que sí es que muchas personas que ya les habían dado citas en estos días, pues tienen ya citas agendadas. Entonces, lo más seguro, hoy fueron unas personas a la de CAMP que conocemos y varios nos comentaron lo mismo. Primero están entrando, a aparecer hasta las 11, 12 de la mañana, entran las personas que tienen cita y posteriormente te dejan entrar si no tienes cita. Ya sabes que para compra de cartuchos, de escopeta y de 22, pues solo necesitas tu volante y tus documentos. Entonces, la gente ya va a poder ir a comprar ese tipo de cuestiones. Antes podías comprar cargadores también, simplemente con tu registro, tus pagos y todo el pinche pedo. Hoy en día ya no, se necesita una autorización también ya para cargadores. Pero todo lo que es fuego central y todo lo demás, vas a necesitar meter igual tu compra en el Registro Federal de Armas, Fuego y Control de Explosivos y que te autoricen para ir a la de CAMP. Pero ya no necesitas una cita, por lo cual mucha gente, lo más seguro es que van a empezar a abarrotar las tiendas de la de CAMP. Bueno, pues ya van a poder hacer sus compras, señores. Pues empezar a ver qué pedo con los inventarios. Mañana, pasado mañana, estará saliendo el inventario que ya está actualizado al día 4 de septiembre, señores. Pero pues es que yo creo que lo grabo ahorita mismo, lo grabo ahorita mismo de un chingadaso. Y mañana, pasado mañana, yo creo el miércoles, lo tienen ya levantado en el sistema, en el sistema de YouTube o algo otro pinche sistema. Se nos viene la Copa del Noreste de Tiro Práctico Mexicano, señores. Avalada por la Federación Mexicana de Tiro y Casa de la FEMETI y la Asociación Mexicana de Tiro Práctico, señores. La segunda fase del Nacional de Tiro Práctico Mexicano. La primera fue en el Jaribú, señores. La que sigue es en Saltillo, en el Saltillo Safari, señores. Se van a dar cita a tiradores de todo. Se van a dar cita. A lo mejor sí se dan cita porque se ve que hay mucho pinche mayatón en la liga. Pero bueno, señores, la cagué, esa parte. Se van a dar cita a muchos buenos tiradores de nuestro país, señores. Allá, el pinche calor va a hacer que la gente le meta un chingo de agua y de gatorade a la maquinaria. Y si no, sueraso. Se pone muy chingón. Yo nunca he ido para allá, para la zona norte. Voy a estar muy pinche feliz de saludar a toda la banda que seguido nos dice que por qué nos damos una pinche vuelta. Allá nos vemos, señores. Saludos al buen Llave, a Héctor Sosa. Se va a llevar a cabo, señores, los días 23 y 24 de septiembre. O sea, ya dentro de unos 20 días, señores. Por allá nos vemos. ¡Qué pinches nervios! Tiene un costo de recuperación de 2.800 baros por persona, señores. Y van a ser 232 disparos mínimos para un total de 12 stages, 12 canchas, señores. Se va a poner muy mamalón. Por allá nos vemos. Nos invitan sus compas de tiro práctico Monterrey, tiro práctico Tamaulipas y los famosos compas del Saltillo Safari, señores. Sí, el club de tiro del Saltillo Safari. El club de tiro, señores, se encuentra a una hora aproximada del aeropuerto de Monterrey, señores. Esperemos hayan migrado cerveza desde Monterrey a Saltillo porque va a hacer falta con estos pinchos calorones. Y un agradecimiento especial a Buen Pepe, dueño del club de tiro de Saltillo Safari, señores. Sin esos personajes que deciden ingresar este tipo de dinámicas, este tipo de deportes de tiro a sus clubes, pues no podríamos ejercer nuestro derecho de usar un arma de fuego para realizar un deporte. Y también al buen Fausto Gerard que está llevando a cabo prácticamente la organización de todo el evento. Ya nos ayudó hace dos años, nos ayudó uno o dos años. No, creo que hace dos años en una competencia que tuvimos nacional de tiro práctico, también de la Asociación Mexicana de Tiro Práctico y FEMETI en el Club de Casa Tiro y Pesca Sirena de Lanetes que nos ayudó poca madre, él y el buen Gonzalo Senocea y los dos una pinche chulada de personas, pues un agradecimiento muy especial a ellos. Señores, pues nos vemos pronto por allá. Ahí se laian mis Warpigs, váyanle calentando porque ahí es nuestro pinche padre. Ahí la vemos Javier, aunque tú digas que te llamas ya ve. Vale, vale, vale.